regresé amigas vamos a limpiar lo que es el lavamanos del baño voy a echarle un poquito a la tina de vinagre para que desinfecte aquí está mi mezcla, mi bicarbonato con jabón aquí está la tina lavada con el suelo por qué me voy a usar aquí está la tina de vinagre chau 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 Vamos a secar el comienzo. 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 Me pareció que la he traído. Permítanme que no la falle. Vamos a secar el comienzo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí esta cosa es mi pan y los dejo todo ¡Gracias! Hoy voy a lavar lo que es las paredes de la tina que es esta aquí Vamos a lavar lo que es pesadito ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Miren las paredes. Las lavo bien. Como está oscuro acá, no sé, mírame. Me voy a un claro a mi pie. Me voy a saber todo como chico por allá. Eso qué. Después que lo vea yo limpio. Eso qué. Ay. La cosa, mi Dios. No. 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 ¡Gracias! 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 Ya cuelgo el cozo del baño, ¿no? Luego lavar la cortina ¡Gracias! Ya veis que ocio alto ¡Gracias! ¡Ay! ¡Que me trago este chucho! El de la alfa 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 Vamos a ver Ya la de la china Ya la de las paredes Ya la de las paredes Déjenme cerrarlo ¡Vaya! Ya está lavada Todo ¡Mira! Ya lo lavé Súper todo, las paredes Todo está lavado Todo está lavado Hoy Vamos a la barrera Vamos a ponerlo aquí Vamos a la barrera Permítanme Vuelen Y Lo haré Lo haré Esto es aquí bien déjenme subir las cosas déjenme la barrita déjenme subir las cosas 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 pero les quise enseñar mi limpieza completa que yo dije que iba a hacer así que con el baño finalizo todo por si se acaban que Dios me los bendiga, me los proteja se cuidan mucho y nos miraremos mañana primero así que... así que... ahora vamos a trapear... como ven... que Dios me los bendiga... que me los proteja... así que se cuidan... gracias por ver... 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 gracias por ver...